Música No hay que buscar y rebuscar por lo que nunca has de encontrar Pues si tú puedes evitar lo que digo que es mejor olvidar No, lo más vital no más, lo que has de precisar no más Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial sin nada más ambicionar La más naturaleza te lo da El librito de la selva